Oh mar, que tibio y tranquilo más, vas espiando a la tierra, besando a la madre duván, oh mar, oh mar azul, mar azul. Oh mar, que tibio y tranquilo más, oh mar azul, vas espiando a la tierra, oh mar azul, mar azul, mar azul, sube mansito, luna hiela, luce el camino a bañar. Para bañar a mi tierra, San Vicente pequeñito, para abrazarte y crecer. Para abrazarte y crecer. San Vicente pequeñito. Tiempo pasado ya se fue, el sol ha muerto otra vez, como en la ausencia muero yo, oh mar. Para abrazarte y crecer. Ambaña, terra de mí, San Vicente pequeñito, para abrazarte y crecer. Ambaña, terra de mí, San Vicente pequeñito, luna hiela, 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 luna hiela. Fui mansito. 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 Siento que se va la vida, que aprieta mi corazón, aquella rosa de viento, que un día se abriera sangrando el amor. Aquella rosa del viento, que un día se abriera sangrando el amor. Rosa de amor en el viento, en silencio llorarás, boteando lágrimas rojas, adentro de mi alma te deshojarás. Boteando lágrimas rojas, adentro de mi alma te deshojarás. Puede que un día sea libre, sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca, te besará siempre con esta canción. Pero en el viento mi boca, te besará siempre con esta canción. Cuando me vaya y te deje, sabrás lo que es soledad. Como una hiedra el recuerdo, los muros del alma te recubrirán. La vida es solo un instante, y un beso la eternidad. Por eso dame tu boca, la rosa caliente de tu mocedad. Por eso dame tu boca, la rosa caliente de tu mocedad. Puede que un día sea libre, sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca, te besará siempre con esta canción. Pero en el viento mi boca, te besará siempre con esta canción. Por eso dame tu boca, te besará siempre con esta canción. ¡Gracias!